Primera frase, la crítica de toda crítica empieza por la religión. Esto está en un libro, 1844, que se titula Zur Kritik der Hegel-Send-Recht-Filosofie, para la crítica o a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Títulos muy alemanes, muy difíciles. Ahí empieza Marx, es donde es más riguroso con la religión, empieza ahí diciendo, partiendo de la alienación del hombre, que estudiaremos todavía una vez, dice, hay que hacer una crítica para demoler todo aquello que aliena al hombre. Y la primera crítica, la crítica de toda crítica, la fundamental crítica es la de la religión, porque la religión es el primer alienante del hombre. Leo el texto pues, y repito que no le hacemos ningún, bueno, leyendo a Marx como él escribió, no le hacemos ningún entuerto. Es lo que toca. Y repito una vez más, convendría que los marxistas o leyeran a Marx o no se pusieran en el plan de decir que no hablo de la religión, si para mí es su gloria haberse atrevido. Claro que él tenía una religión sui generis, era judío, su padre fue judío, como era un buen profesor su padre, un momento dado le convino a hacerse protestante y se hizo protestante, y Marx, Carlos Marx, fue bautizado protestante, es un cristiano, Carlos Marx. Lo que pasa es que abdicó siempre y maldijo ese bautismo. Pero es una gente, unos judíos que Hitler conocía muy bien después, son unos judíos que en el momento oportuno saben cambiarse la casaca y el vestido, esto no lo hacen solo los judíos, se cambiaba de camisa según le convenía. Claro, y entonces Marx, que vio que en su familia y él mismo habían sido oportunistas o arribistas en cuestión religiosa, fue metiéndose dentro esta idea de que la religión es una oportunidad, una oportunidad de no ser lo que uno debe ser. Y por eso fue tan crítico, porque lo había sufrido en su carne, y por eso es tan duro en la religión, y por eso para nosotros tan oportuno. El fundamento de la crítica religiosa, primero lo esencial es la crítica religiosa, y ahora el fundamento de la crítica religiosa es, el hombre hace la religión, la religión no hace al hombre. Cuidado que no se trata de los dioses ya de Feuerbach, es la religión, el hombre se inventa la religión. No es que hay una religión y esta religión nos moldea a su aire, esto no existe. La religión no hace al hombre, es el hombre el que hace la religión. Y ahora viene lo serio, ¿y qué hombre hace la religión? ¿el papa? ¿el obispo? No, el hombre. Pero ¿cuál de ellos? Ahora viene lo serio. La religión, ahora una definición es muy buena para definiciones, como los alemanes, los alemanes les gusta dar en el clavo. El fundamento de la crítica religiosa es que el hombre hace la religión. Y la religión es, definición para ser anotada, la autoconciencia y el autosentimiento del hombre que aún no se ha adquirido a sí mismo o ya se ha perdido. Entonces, ¿quién hace la religión? El hombre. ¿Pero qué hombre? Aquel hombre que tiene una autoconciencia, recuerden a Feuerbach, ahora lo haré enseguida, aquel hombre de una autoconciencia, ¿de qué? ¿Todavía no se ha logrado a sí mismo? ¿O qué ya se ha perdido? Feuerbach decía que la religión, mejor dicho los dioses, Feuerbach se mete con los dioses, los dioses no son nada, son la proyección del hombre que no es. Aquello que yo no soy, lo proyecto, lo sustantivizo y lo meto ahí, fuera de mí, como una meta mía. Este es Dios. Dios no existe. Dios existe en la medida en que yo me siento, pues lejos de mí, frustrado. Claro, como yo sé que yo no soy el que debo ser, ni estoy siendo lo que debo ser, proyecto mi debilidad, mi falta de ser, en algo sustantivo y lo llamo Dios. Marx hace un paso más y se acerca a la palabra religión. La religión no hace al hombre, ni existe la religión. La religión es un invento del hombre. El hombre hace la religión. ¿Pero qué hombre hace la religión? Pues fíjense que bien, valiente intento, ¿verdad? Habrá que poner una medalla, una lápida, al hombre que inventó la religión. Y Marx dice, no, el hombre que inventa la religión es cada hombre, no un hombre que la inventó. ¿Y qué hombre inventa la religión? El que tiene la autoconciencia y el autosentimiento, fíjense que subjetivo es, el camino de Feuerbach, cuando yo me miro para adentro, autoconciencia, y sé que, o cuando yo me siento para adentro, autosentimiento, y miro para adentro, y siento que, yo soy un cementerio por dentro. Claro, tengo la sensación o la conciencia de que soy un desastre. Eso nos pasa a todos y debería pasarnos más. Estoy por construir o estoy destruido, soy un cementerio, por dentro, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues, el hombre que tiene autoconciencia y autosentimiento de que, o todavía no es lo que debe ser, o ya no es lo que debería ser, éste inventa la religión. Es decir, que la religión es el invento del hombre que todavía no es o que ya no es. Porque el hombre que ya es o que todavía es no tiene religión. Qué bruto, ¿verdad? Qué bruto. ¿Y qué es para cada uno de nosotros la religión? Aquello que yo no puedo arreglar y acudo a Dios. Aquello que yo no sé, el misterio. Aquello que no quiero investigar, una zona oscura. No iba muy lejos, Mar. Si no tenemos cuidado, para el hombre, la religión es aquella zona donde se refugia todo lo que en el hombre no es. Yo no sé cómo es, pero lo sabe la Santa Madre Iglesia. Y si todos los que forman la Santa Madre Iglesia piensan como tú, ¿qué sabe la Santa Madre Iglesia? Supón que los cristianos creyentes somos dos, tú y yo. Y yo, y tú, los dos, no sabemos nada de dogmas ni nada, pero decimos, no, yo soy cristiano. Lo que pasa es que no sé lo que es ser cristiano, pero lo sabe la Santa Madre Iglesia. Y en el mundo estamos nosotros dos. Pero la Santa Madre Iglesia no sabe lo que es ser cristiano. La Santa Madre Iglesia no sabe nada si la Iglesia eres tú o no es nadie la Iglesia. Pero qué curioso que Marx, sin saber tanta teología, ponía el dedo en la llaga. Cuidado que religión suele significar aquello que el hombre construye, el invento del hombre, cuando el hombre es autoconsciente y tiene el autosentimiento de que él no es todavía o ya no es. Por tanto, el hombre que no se ha empeñado seriamente en su construcción está entregado al invento de la religión. O aquel hombre que sí que se construyó pero en un momento se desengañó y ha vuelto a derribar su edificio, ya no es. Este hombre está en manos de la religión. Por tanto, cuanto más el hombre sea, sea el que debe ser, menos religión tendrá. ¿Está claro? Y por tanto, cuanto más religión el hombre tiene, menos es lo que debe ser. He aquí la alienación. Cuanto más religión el hombre tiene, menos es lo que debe ser. El ejemplo que he puesto es magnífico. Como está la Santa Madre Iglesia, yo me permito ignorar muchas cosas que sabe la Santa Madre Iglesia. Es decir, me alieno de mí. Yo debería saberlas. Pero me permito ignorarlas porque otros piensan por mí. He delegado el pensamiento. Otros piensan por mí, que es muy cómodo. Y en muy general, otros piensan por mí. Y yo no pienso. Es mucho más cómodo no pensar. Tanto para el que no piensa cuanto para el que gobierna sobre el que no piensa. Lo difícil es pensar tanto para el que piensa como para el que manda sobre el que piensa. O sea que tenemos una alienación terrible que nos asedia. Y repito, y los creyentes no somos ajenos a esta crítica, nos acosa, nos hiere la crítica. El hombre, cuanto más hombre es, menos religión tiene. Y cuanto más religión tiene un hombre, menos hombre es. Es decir, que cuando yo tengo una religión que me ampara, me protege y me define, me piensa por mí, yo me puedo arrugar por ahí y hacer el tonto toda la vida. la religión me hace lo que yo no soy y encima como al final me salva, otra vez, la palabra, ¿me salva? Eso ya no lo pensó Marx ni lo sabía. Pero vamos a ver, si yo, gracias a la religión, me he dispensado toda la vida de la tarea de mí mismo, que veremos luego en Heidegger, que es construirme a mí, que es tarea inalienable contra la alienación, que es tarea propia mía, yo vengo a la vida para edificarme a mí mismo. Si yo, dado que tengo religión que trabaja por mí, el papá Estado, que en la religión también se da, dado que tengo una religión que trabaja por mí, me permito desentenderme de la tarea fundamental que es construirme a mí mismo, cuando esta religión al final de la vida me salva, me tengo que preguntar, ¿y cuándo la religión me salva? ¿qué salva? Si yo no he construido nada, salva un agujero. Salva un agujero. ¿No será que el cielo está lleno de agujeros como el buen queso? Sería terrible, ¿verdad? Fíjense qué crítica se puede decir. Es decir, que la religión o es algo, que eso se tendría que ver en religión, o es algo, o no es nada, pero si es algo, la religión es la salvación de lo que uno ha hecho de sí, no la salvación de lo que uno no ha hecho de sí. Eso no puede ser. Y Marx entiende, y con razón, que para muchos la religión es la salvación de lo que uno no ha hecho de sí. Y lo que uno no ha hecho de sí no es nada, es un agujero. Lo que no he hecho, lo que no he hecho, no está hecho. Y si la religión me salva lo que yo no he hecho, a ver qué salva la religión. Ven por dónde va la alienación que es espantosa. Es el hombre ido de sí, el transfuga de sí mismo, el que en los momentos de compromiso que hemos de ver más adelante en otros pensadores de antropología, en que en los momentos de compromiso se desentiende, torea la situación, no responde a la situación, o responde cambiando de táctica. Este hombre no se construye. Y lo peor es que este hombre invoca la religión. Así que tenemos un primer punto. La crítica de toda crítica empieza por la religión. Y es verdad. Y el creyente es aquel que es así de fuerte. Yo debería recordar aquí que no me toca hacerlo y es que Cristo, Cristo, era implacable contra las formas religiosas alienantes. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que, hay de vosotros, que, hay de vosotros, que, y pongan ustedes lo que pone San Marco después de este que, y verán, amar dos mil años antes. Contra la religión alienante hay que ser implacables. Y lo primero que hay que decir es que, por lo menos, que no se ponga el nombre de religión. Ahora, si se da el caso como se da, que todas las religiones son alienantes, incluso el cristianismo, entonces hay que decir otra cosa, pues yo no tengo religión. Si la religión es alienante, yo no tengo religión. Y esa profesión de ateísmo, que es lo que decían de Cristo otra vez, es la profesión de la verdadera religión. Una de dos, por tanto. O la religión no es alienante, o si lo es, no queremos religión. La primera crítica, la fundamental crítica, se hace al estamento religioso. ¿Por qué? Porque la religión es un invento del hombre. Y uno podría decir, hombre, pues, qué bien, qué bien, el hombre inventa bien. Y dice Marx, un momento, la religión es un invento del hombre que tiene una autoconciencia y un autosentimiento de que o no se ha construido o ya se ha destruido. El comentario que siempre hago y que ustedes saben que corrió mucho es este. Por eso decía Marx, si tú vas a las iglesias, protestantes o católicas, es igual, las de Europa que él conocía, verás que siempre hay la misma gente en las iglesias, que se define así, viejos, mujeres y niños. Que es justamente por lo que acabo de decir, decía Marx, recordemos, la religión la inventa el hombre. El hombre, no cualquier hombre, hay que ser hombres especiales para inventar religión. Y ese hombre especial es aquel que tiene conciencia de que no es todavía o que ya no es. Bueno, por eso los que creen en Dios son siempre viejos mujeres y niños. Viejos, porque ya no son. Niños, porque todavía no son. Y la mujer, que ni es ni será, paz. Ya está. Horrible, ¿verdad? No, es que estamos estudiando antropología para que nos conduzca de la mano o a bofetadas, como un buen padre, a donde queremos llegar. Un momento, seamos, sigamos a Marx. que ya repito, después al final va demasiado por el Estado, demasiado por la economía y la dialéctica de la historia y por ahí para mí se perdió mucho. Pero en la crítica a la religión es fundamentalista, Marx. Toca el cogollo del tema. Pregúntate, verás. Tú tienes religión, tú tienes formas religiosas, tú crees en algo. A ver, ¿y no será que crees infantilmente? ¿Crees desde aquellas zonas donde eres un infante todavía, niño? ¿O no será que crees desde la vejez, aunque tengas 40 años, porque estás pensando y cuando yo me muera, el viejo, si no hubiera muerte que amenazara, tú creerías como crees y te comportarías. No. Entonces, crees como un viejo, Marx tenía razón. Yo no quiero ofender a las mujeres porque justamente el sentimiento religioso es de la mujer. Aquí patinó Marx todo lo que quiso. Lo veremos un poco más adelante también. Pero, ¿todas no escojamos el tema femenino también? Tú eres religioso por dentro desde tu feminidad que todos tenemos. Es decir, desde lo ingenuo, porque eres un ingenuo, crees en Dios, desde lo intuitivo, esto es femenino típico, no desde la razón, sino porque lo intuyes, desde lo intuitivo, desde lo débil, desde el dominio, de la dominación pasiva. A lo mejor crees porque te han impuesto la religión, esto es feminismo, el masculinismo, sobre ti. o sea que cuando en vez de hacer crítica social, hacemos crítica personal, Marx es magnífico siempre, porque es un terrible, fustigador examen de conciencia. Así que, el hombre es un alienado, alienado porque tiene religión, y la religión se la inventa él. Y se la inventa él cuando sabe que él es un niño que todavía no está hecho, es un viejo que ya se desmorona, o es una mujer que va por la vida dominada y teledirigida. Pues podría ser. Que cada uno intente a ver si la antropología nos lleva para adentro y te dice, mira, ves, esta forma que tienes de creer es infantil. Yo no sé si usted se diga mucho a pensar maliciosamente, yo sí, es delicioso pensar, lo que pasa es que luego no has de consentir el mal pensamiento, pero pensar es muy bueno. Pensamiento infantil. Ustedes fíjense cuando algún aficionado brillante, ¿no?, sale hablando de religión en el país o en la televisión, están hablando de una religión que cualquiera de nosotros dice, de mí no hablan, de mí no hablan. No es que la Iglesia Católica, y está diciendo unas cosas, la Iglesia Católica que si fueron verdad hace cien años que eran verdad, ya no. Estos son infantiles todos. Y luego se pregunta yo no soy creyente, faltaba más. Oye, faltaba que tú creyeras desde lo que estás anunciando, naturalmente que no, hombre, faltaba más. Ven el infantil. Mucha gente, pero millones, tienen problemas religiosos porque han congelado su religión en un estado infantil. ¿Cómo puedo creer yo en la Iglesia Católica si está, oye, esa Iglesia Católica que tú hablas, no existe. ¿Cómo puedo creer yo en Dios si Dios es? No, ese Dios que tú dices, no, no hemos hablado nunca de él. O sea, tú estás con unas ideas que te enseñaron en la primera comunión, las has congelado y ahora las sacas en la televisión y el malicioso que me dice, trate un niño desnudo. Ese es el espectáculo que das. Marx tenía razón, los niños creen en Dios, tú en realidad estás creyendo en Dios, te estás defendiendo de él, luego crees en él. Porque si no existe no tienes que defenderte de nadie. Así que, digo que la primera parte es muy buena porque es no solamente crítica, sino crítica de la autorreligión que quizás nos estamos haciendo. El hombre cree en Dios en la medida en que no está construido el hombre o ya está destruido. En la medida en que es o niño o viejo o mujer.